En 2008, Francisco Javier Narro Chávez ocupaba las páginas policiales al pedir justicia para su hija, Shirley Narro Chávez, quien fue asesinada de un balazo en el pecho la mañana del Día de los Enamorados. Ahora atienta a la Alcaldía Distrital de Paiján por el movimiento Acción por el Desarrollo y pide que la ciudadanía no relacione ese triste episodio de su vida con sus intenciones políticas. Mire, yo quisiera marcar una diferencia en lo que podría darse que estoy utilizando a mi hija en esta carrera política. No es así. Lo que me impulsa en este momento es el amor a mi pueblo. Entre sus propuestas figura la lucha frontal contra la delincuencia en esta localidad, que es considerada una de las más peligrosas de nuestra región. Sin embargo, asegura que los fiscales están coludidos con los ampones. Bueno, yo tendría serias discrepancias con esa denuncia que han hecho los fiscales. Yo quisiera pedirles a ustedes que hagan una severa investigación, dado que en Paiján se comenta mucho por los pasivos y en el pueblo en general, de que no existen esas tales denuncias. Asegura que una mala experiencia en la Fiscalía de Paiján es prueba contundente de su acusación. Su actuación es muy, muy, creo, de apego, de apego no al derecho, sino automáticamente creo que se vería este arreglo, ¿no? ¿Es muy parcializado a favor de los delincuentes? Sí, por supuesto, en el caso mío, por ejemplo, yo he tenido unas denuncias que él trató de archivármelo y esto no lo digo yo porque tratar de una venganza personal no es así. También propone mejorar el agro y promover programas de integración y orientación familiar.